Música Estas manos Estas manos Amén Vamos a ver hoy un tema álgido Y es el tema de lo que la Biblia llama la bestia Y su número 666 Se ha dicho mucho y se ha especulado mucho sobre qué es la bestia Algunas veces, algunas personas llegaron a afirmar que la bestia era el comunismo de la Unión Soviética Que negaba la existencia de Dios, que quemaba las Biblias Que prohibía al pueblo que aceptaba el socialismo y el comunismo que Dios existía Otros llegaron a decir que la bestia es las Naciones Unidas Cuya sede está en Nueva York Que las Naciones Unidas son la bestia, Apocalipsis 3 En alguna vez alguien me obsequió un libro Lo hizo con mucha buena voluntad Y el libro se titulaba La Bestia Roja Y ahí explicaba esto de que el comunismo de la Unión Soviética era la bestia Y que la imagen de la bestia era Cuba Y que Fidel Castro era el anticristo Y sacaban el número de que Fidel Castro Y sacaban ellos en ese libro Fidel Castro Que Fidel viene de Fiel Y que Castro era una Una transliteración de Cristo Y de Castro a Cristo Cierto, como que dista mucho Y muchas aseveraciones Inclusive hay una computadora en Holanda Y es la computadora más grande del mundo Tiene tanta capacidad de memoria Que se pudiera almacenar en su memoria Los datos de los 6 mil millones de habitantes de la Tierra Y es una computadora tan grande en su capacidad Que los que saben de sistemas Le llaman a esa computadora Por lo grande, la bestia Porque es bestial su tamaño Es del tamaño de un edificio Y casualmente esta computadora que está en Holanda Tiene 7 terminales En distintos países del mundo Una terminal está en Tokio La otra está en Nueva York La otra está en San Francisco La otra está en París Y así En 7 lugares del mundo Están las 7 terminales Entonces ellos dicen Que esa computadora es la bestia Y que las 7 terminales Que están en distintos lugares del mundo Son las 7 cabezas de la bestia Y se ha dicho mucho sobre la bestia Y también sobre el número 666 Hay nombres de personas Que tomando las letras Tratan de sacar el número 666 El presidente Ronald Reagan Después de haber terminado su periodo de gobierno Se compró un rancho en Texas Y en ese rancho Cuando le colocaron la nomenclatura A la que correspondía la dirección del rancho El número que daba era 666 Y el presidente Reagan dijo Me quitan ese número Yo no quiero ese número en la puerta de mi casa No, es que mire señor expresidente Es que lo que pasa es que el número es La distancia que hay desde la avenida Hasta la puerta de su casa Son 666 muertos Dijo, pues cambio la puerta Y la pongo más allá o más acá Pero a mí me la quitan de ahí Y trajo nuevamente a los constructores E hizo una reforma Y la puerta la corrió dos metros Y ahora su número era 664 Pero él no quería el 666 Y cosas así Especulaciones Sin embargo vamos a ver en esta oportunidad Que el número 666 Solo es una característica De eso que la Biblia llama la bestia Pero la bestia tiene más o menos 12 características que están en la Biblia En Apocalipsis Entre Daniel y Apocalipsis 12 características Y de esas 12 características Una es el 666 Pero para poder identificar la bestia No podemos Solo con el número 666 E ignorando las otras 11 características Les pongo un ejemplo Mi hermana El número de cédula de ella dice 33 millones 666 Y tiene 3 números más Y dice Ay Alberto el número de la bestia No Hay taxis Yo he visto carros por ahí Y la matrícula del carro 666 Uy mire el carro Pero el número 666 En sí solo No identifica a la bestia Para que la identifique Se necesitan las otras 11 características Y que todas en conjunto El poder Que cumpla las 12 características Incluyendo el 666 Esa es la bestia Y es lo que vamos a ver Ahora sí Siguiendo el orden bíblico Y antes de entrar en En materia de lleno Me gustaría que abriéramos la Biblia Y viéramos primero Que sintieron Aquellos hombres Profetas de Dios Que ellos fueron los primeros A quienes Dios les mostró Lógicamente en su tiempo Estaba en el futuro Que era eso de la bestia Y yo quiero que miren Cómo reaccionó Daniel Cuando vio aquello Busquen conmigo En el libro de Daniel Capítulo 7 Versículo 28 Daniel 7 Versículo 28 El Señor le da ahí Una visión a Daniel Y le explica Más o menos Algunas de las cosas Que la bestia haría Allí la nombra Con otro símbolo Pero es el mismo poder Acuérdense que las profecías Son muchas Pero señalan El mismo periodo Y en el versículo 28 Daniel 7 28 Dice Aquí fue el fin De sus palabras En cuanto a mí Daniel Mis pensamientos Me turbaron Y mi rostro Se demudó Pero guardé el asunto En mi corazón Cómo quedó Daniel Después de haber visto Aquellas visiones Donde le mostraban Ese poder Que luego en Apocalipsis Simbolizaría a la bestia Quedó cómo Muy Preocupado Su rostro Se demudó Le miraban la cara Daniel que te pasa Se le notaba En la expresión Del rostro Que Daniel estaba perturbado Daniel Estás bien Que tiene No nada Nada Tienes una cara De espanto Pero él dice Que él guardó El asunto En su corazón Dios luego Le muestra a Daniel Otra visión Otros símbolos Pero apunta El mismo poder Y lo que esto haría En el mundo Y las cosas terribles Que pasarían A través de este poder Llamado la bestia Y en Daniel 8 Versículo 27 Y yo Daniel Quedé quebrantado Y estuve enfermo Algunos días Y cuando Convalesí Atendí los negocios Del rey Pero estaba Espantado a causa De la visión Y no la entendía ¿Cómo quedó Daniel Después de haber visto Aquello? Espantado Y dice que No la entendía Pero si no la hubiera Entendido ¿De qué se espanta? Lo que pasa es que Él sí la entendió Pero Estaba asombrado ¿Cómo podía Un poder Como el que le había sido mostrado Hacer esas cosas? Él decía No entiendo ¿Cómo puede hacer eso? Otro personaje Que le fue mostrado Este poder Es Juan Es Juan En el Apocalipsis Y abran conmigo Su Biblia En Apocalipsis 17 6 Y ustedes saben Que la Biblia Representa En el lenguaje Profético Simbólico Mujer Representa Iglesia Una iglesia El símbolo Mujer Es iglesia Y en Apocalipsis Aparecen dos mujeres En Apocalipsis 12 Una mujer Vestida del sol Con la luna Debajo de sus pies Y una corona De dos estrellas Sobre su cabeza Y estaba Embarazada Y tenía dolores De parto Y su bebé Nació Y el dragón De siete cabezas Y descuernos Se paró frente a la mujer Esperando que el bebé Naciera Para que apenas naciera Comérselo Pero el bebé Le fue quitado Y fue llevado al cielo A Dios Y a su trono Y el dragón No lo pudo alcanzar Entonces el dragón Se llenó de rabia Porque no se pudo comer Al bebé Y ahora persigue A la mujer Y la mujer Tiene que huir al desierto Y todas esas cosas Algunas personas Han sugerido Que esta mujer De Apocalipsis 12 Es la Virgen María Que da luz a Jesús Pero si tomamos El término Mujer De Apocalipsis 12 Literal De que esa mujer Es literal Y que es María Literal Y que el bebé Literal es Jesús Tendremos que buscar Un dragón Rojo De siete cabezas Y diez cuernos Literal Que habría Perseguido A la Virgen María Y eso nunca sucedió ¿Por qué? Porque Apocalipsis Está escrito en Símbolos Así que la mujer Es símbolo De la iglesia Del pueblo de Dios Y es que es En el seno Del pueblo de Dios Que nace el Mesías El Mesías Nació judío Nació del pueblo De Israel Porque será La iglesia de Dios En ese tiempo El dragón Representa Los poderes Que Satanás Utiliza De este mundo Para tratar De destruir A Jesús Y en aquel tiempo Utilizó Al imperio Romano Y el imperio Romano Persigió a la mujer Efectivamente ¿En cuál De las siete Iglesias El imperio Romano Persigió a la mujer ¿Te acuerdas Que son siete? Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardifila Y el fila Odisea ¿En cuál De las siete Persigió a la mujer El dragón? En Esmirna Aquella iglesia Perseguida Donde echaban A los cristianos A los leones ¿Quiénes? Los romanos Y la mujer Tiene que huir Y ya en la edad media La iglesia huye A las montañas Y luego huyó A América A esconderse Y seguir Obedeciendo La Biblia Entonces aquí En Apocalipsis 17 Aparece otra mujer Pero esta mujer No es Como la de Apocalipsis 12 Que está vestida Del sol Sobre la luna Y una corona De dos estrellas Noten que todo lo que Esta mujer tiene Nada es de creación humana Está vestida del sol ¿Quién hizo el sol? Dios La luna debajo de sus pies ¿Quién hizo la luna? Dios Y tiene una corona De dos estrellas Sobre su cabeza ¿Quién hizo las estrellas? Dios Todo lo que la iglesia Verdadera tiene ¿Proviene de quién? De Dios Pero en Apocalipsis 17 Aparece otra mujer Otra iglesia Y como es una iglesia Que no le es fiel A su esposo Nuestro Dios utiliza Un término muy fuerte Un término Pesadito Yo imagino Cuando Dios le dice A Juan A ver Juan Escriba ahí Vino entonces Uno de los siete ángeles Y me dijo Sube acá Y te mostraré La sentencia Contra la gran ramera Y Juan dice Perdón La gran ramera Oye Esa palabra Está como fuerte Si está fuerte Pero esa es la que Tienes que poner ahí No, yo no escribo esa palabra Es la Biblia Es el Apocalipsis Lo que estoy escribiendo Para el pueblo de Dios Si, pero es que Dios Manda decir Que tú tienes que poner ahí Que es la ramera Y que es una ramera Una ramera es una mujer Que teniendo su esposo ¿Qué hace ¿Qué hace? Tiene otros Y el Señor Quiere mostrar Un pueblo En esta tierra Que siendo Pueblo de Dios Teniendo el esposo Se va con quien Con el otro Y el Señor Utiliza un término Fuerte Y esto no es palabra De Juan Ni palabra Alberto Lascarro Apocalipsis 17 Es la revelación De Jesucristo Que Dios le dio Y el puso ahí Ese término ¿Por qué el término Ramera? Tan fuerte Lo que pasa es que Nosotros no entendemos La gravedad del pecado No lo entendemos Unas mentiritas blancas Rosaditas Verdecitas Grisecitas Beige Y nosotros Decimos Eso no tiene nada Yo no lo he de malo Y no hay que hacer tan fanático Pero no entendemos La gravedad De lo que es pecado Esto y como no lo entendemos Dios le dice al pueblo de Israel Mira Tú no entiendes Lo grave que es eso Señor Pero tampoco Tampoco hay que ser Tan extremista Señor Mira eso es pecado No pero uno De vez en cuando Puede por ahí No 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 Pecado Nunca La paga el pecado Es la muerte Entonces el Señor Tratando de que el pueblo En la tierra Entienda que tan grave Es el pecado ¿Sabe que pasa? Él le dice Mira Para que me entiendas Que tan grave es Lo que tú me haces a mí Lo que tú pecas Contra mí Para que veas Que tan grave es Te voy a poner un ejemplo Es como cuando Tu esposa se va con otra Con otro ¿Te parece? Uy Señor Así de grave ¿Tú qué harías Si tu esposa se va con otra? Yo la mato Dice Pues fíjate Yo debía matarlo a ustedes Pero sabe que morí por ustedes Uy Señor Así que Dios está utilizando Un ejemplo del mundo Algo que nosotros Podamos entender Cómo nos sentimos ofendidos Cuando nuestra pareja Nos es infiel Dios dice Así como tú te sientes Cuando tu pareja Te es infiel Así me siento yo Cuando tú decides Pecar y dejarme a mí E irte con el otro Ya sabe quién es el otro Uy Señor Ya entendí Ya voy entendiendo Cómo es la cosa Yo no pensé Que era así de grave Si es grave Entonces por eso Hay una profecía En Daniel En Apocalipsis 17 Llamada La Gran Ramera Por eso Y es de Dios No lo escribí yo Yo nací en 1960 Y esto ya estaba escrito No me echen la culpa Pero en el versículo 6 Cómo se siente Juan Cuando ve la visión esa Y ve todo eso Versículo 6 Y vi a la mujer Ebría de la sangre De los santos Una iglesia Que persiguió A los santos Y ya sabemos Que en la edad media Hubo persecución A través de la inquisición Contra el pueblo de Dios Y la mujer estaba ebria De la sangre de los santos Y de los mártires de Jesús Y cuando la vi Quedé asombrado Con gran asombro Cómo quedó Juan Cuando vio eso Dijo Quedó asombrado Con gran asombro Parecía una redundancia Pero él lo que quiere Es mostrar La magnitud De la sorpresa Que él se lleva Juan Bueno así reaccionaron Juan y Daniel Yo no sé Cómo vas a reaccionar Tú cuando veamos Este tema ahora El término La bestia La encontramos En Apocalipsis 13 Está en lenguaje simbólico Y vamos a traducir Los símbolos Mejor dicho La misma Biblia Va a traducir Los símbolos Apocalipsis 13 Abran sus Biblias Conmigo En Apocalipsis 13 Y vamos a leer Del versículo 1 Al 10 Me paré Sobre la arena del mar Y vi subir del mar Una bestia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cuernos Diez diademas Y sobre sus cabezas Un nombre blasfemo Y la bestia que vi Era semejante a un leopardo Sus pies como de oso Y su boca Como boca de león Y el dragón Le dio su poder Y su trono Y grande autoridad No identificamos Todavía muchos símbolos Pero hay uno Que si identificamos El dragón ¿Quién es el dragón? Satanás ¿Se acuerdan Apocalipsis 12 7 al 9 El dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual engaña al mundo entero Entonces El dragón Le dio su poder Su trono Y grande autoridad Así que Satanás Ayuda a este poder Hacerse fuerte en el mundo Sigue el versículo 3 Vi una de sus cabezas ¿Cuántas cabezas tenía? 7 Vi una de sus cabezas Como herida de muerte Pero su herida mortal Fue sanada Y se maravilló Toda la tierra En pos de la bestia Y adoraron al dragón Que había dado autoridad A la bestia Y adoraron a la bestia Diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca Que hablaba grandes Que hablaba grandes Cosas y blasfemias Y se le dio autoridad Para actuar 42 meses Y abrió su boca En blasfemias Contra Dios Para blasfemar De su nombre De su tabernáculo Y de los que moran En el cielo Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos También se le dio Autoridad Sobre todo A tribu, pueblo, lengua y nación Y la adoraron Todos los moradores De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Desde la fundación Del mundo Si alguno Tiene oído Oiga Si alguno Lleva en cautividad Va en cautividad Si alguno Mata a espada A espada Debe ser muerto Aquí está la paciencia Y la fe De los santos Y en el versículo 16 al 18 Del mismo capítulo 13 Dice Y hacía que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese una marca En la mano derecha O en la frente Y que ninguno pudiese Comprar ni vender Sino el que tuviese La marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es 666 En este relato De Apocalipsis 13 Hay más o menos 12 características Veamos Primera característica Que es una bestia En el lenguaje profético Así como la Biblia dice Que el dragón Es la serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña El mundo entero La misma Biblia Es su propio intérprete Y ella nos debe decir Quien es la bestia Vámonos al libro de Daniel Capítulo 7 Daniel capítulo 7 Y ahí nos va a decir Que es la bestia Que significa el término bestia Daniel 7 ¿Ya lo tiene? Y dice Daniel 7 Versículo 2 Daniel dijo Una visión que Daniel tuvo Una profecía Miraba yo en mi visión de noche Y aquí que los cuatro vientos del cielo Combatían en la gran mar Y cuatro bestias grandes Diferentes la una de la otra Subían del mar El versículo 4 La primera era como un león Que tenía alas de águila Versículo 5 No vamos a estudiar Las cuatro bestias de Daniel Voy a hacerlo así rapidito Versículo 5 He aquí otra segunda bestia Semejante a un oso El cual se alzaba más de un costado Que del otro El oso caminaba así Se alzaba de un lado más Que del otro Así que el oso caminaba así Tercera bestia Versículo 6 Después de esto miré Y aquí otra semejante Un leopardo Con cuatro alas de ave En sus espaldas Y tenía también esta bestia Cuatro cabezas Versículo 7 Después de esto miraba yo En las visiones de la noche Y aquí La cuarta bestia Espantosa Y terrible Y en gran manera fuerte La cual tenía unos dientes Grandes de hierro Devoraba y desmenuzaba Y las sobras Ollaba con sus pies Y era muy diferente De todas las otras bestias Que había antes que ella Y tenía diez cuernos Las cuatro grandes bestias De Daniel 7 Son primero Un León Con dos Alas La segunda Un Oso La tercera Un Leopardo Que tenía cuatro Alas Y cuatro Cabezas Y la cuarta Una bestia Espantosa Terrible Terrible Dice que era diferente De las anteriores Y tenía que Diez Cuernos Ya Esa es la descripción Que da Daniel En esa visión Que tuvo Que será eso El mismo libro de Daniel Capítulo 7 Versículo 17 Daniel No entiende Tampoco Dice Esto que será Pero Dios envía Un ángel A explicarle Daniel 7 17 Estas Cuatro Grandes Bestias Son Cuatro Reyes Que se levantarán Sobre la tierra Así que cuando la Biblia dice Una bestia A que se está refiriendo Alguien Con mucho Poder En Daniel 7 17 Dice que eran Cuatro Reyes Que se levantarían Sobre la tierra En el versículo 23 Dijo así La cuarta bestia Será Un cuarto Reino En la tierra Un cuarto Reino Así que Bestias Significan Reinos Con sus Respectivos Reyes Entonces en la Biblia El término bestia Representa Un Poder Mundial Un poder Un poder Que se levanta Eso es El término bestia No nos asustemos Está en símbolo Esta cuarta bestia Miren el versículo 23 Dijo así La cuarta bestia Será un cuarto Reino en la tierra El cual será Diferente de todos Los otros reinos Y a toda la tierra Devorará Triará Y despedazará Versículo 24 Versículo 24 Y los diez Cuernos Significan Que de aquel Reino Se levantarán Diez Reyes Así que Estos serían Cuatro Reinos Que se levantarán Sobre la tierra La cuarta bestia La cuarta bestia Sería un cuarto Reino Sería diferente Y los diez Cuernos Significa Que de aquel Reino Se levantarían Que Diez reyes Entonces lo voy a Poner aquí ¿Cuáles son Estos cuatro Reinos? El león con alas Es Babilonia El cual reinó Del año 605 Al 539 Antes de Cristo El oso Es Medo Persia El cual reinaría Del 539 Al 331 Antes de Cristo Medo Persia El tercer reino El leopardo Con cuatro alas Y con cuatro cabezas Sería El imperio Greco Macedónico De Alejandro El Grande Grecia Que gobernaría Del 331 Al 168 Antes de Cristo Pero luego Vendría Un reino Diferente La cuarta Bestia Sería Un cuarto Reino El cual Sería Diferente De los Anteriores Después de que vino El imperio Griego Vino el imperio Romano Roma Roma Imperial Y el imperio Romano Gobernó Desde el año 168 Antes de Cristo Al año 476 Después de Cristo Más Más de 500 Más de 500 años El imperio Romano Y ahí están Las fechas Pero dice Los 10 cuernos Sería Que después de aquel reino Se levantarían ¿Qué? 10 reyes Y es que posterior al año 476 Cuando el imperio Romano cae En adelante Vinieron 10 Pueblos Que ocuparían Europa Y esos 10 pueblos Los mencionamos El otro día Alamanes Francos Suevos Visigodos Lombardos Anglosajones Érulos Ostrogodos Vándalos Hoy Se llaman Portugal España Inglaterra Francia Italia Los países de Europa Que esos pueblos Ocuparon el territorio Europeo Después que ya El imperio romano No ocupó más Toda Europa Se acabó el imperio romano Entonces su lugar Lo ocuparon 10 pueblos bárbaros ¿Está bien? Entonces las 4 grandes bestias Representa que son 4 reyes Ahora volvamos Entonces a Apocalipsis 13 Que es nuestro estudio En realidad ¿Por qué dice Que el cuarto reino Sería diferente De los anteriores? Roma ¿Por qué Roma Dice La cuarta bestia La cuarta bestia La cual es diferente De las anteriores La cuarta bestia Representa un cuarto reino Alcalde Será diferente Mire Babilonia Medo Persia Y Grecia ¿Cuál fue su estilo De gobierno? ¿Cómo se gobernó Babilonia? Reyes Monarquía El rey Nabucodonosor El rey Nabonido El rey Belsasar Reyes ¿Cómo se gobernó Medo Persia? El rey Darío El rey Ciro El rey Jerjes El rey Azuero Reyes Monarquía Monarquía En cambio Los griegos También Monarquía Reyes También Pero llegaron Los romanos Nunca tuvieron rey El sistema De gobierno De los romanos Fue diferente De hecho En sus inicios Ya Roma Se perfilaba Como la república El emperador El emperador No era Absoluto Nabucodonosor Decía Métalos Al horno De fuego Eso no tenía Que ir ni al congreso Ni al senado Ni que aprobarle la ley Nada Nabucodonosor Dijo Y se hacía El rey Mandaba Y se cumplía Pero los romanos No Los romanos Tenían un emperador Pero había un senado Romano Y para lo que el emperador Quería hacer Tenía que mandar La ley Al senado Tenía que pararse Allá frente A los senadores Romanos Y exponer la ley Y que todos Por mayoría Voto Aprobaran la ley Que el emperador Quería Poner Entonces Y hoy en día Las personas Que estudian Derecho Abogacía Casi toda la carrera Tienen que estudiar Una clase Que se llama Derecho romano Está basado En esto Así que El cuarto reino Sería diferente De los anteriores El imperio romano Fue diferente No fue Como los demás Cae el imperio romano Y se levantan Diez pueblos Ahora vamos a Apocalipsis 13 Y vamos a ver Entonces A ir traduciendo Versículo 1 Me paré Sobre la arena Del mar Y vi subir Del mar Una bestia Que es lo que Juan en Apocalipsis Está viendo Que está saliendo Una bestia Que es Un que Un poder Un poder mundial Una potencia mundial Con un rey Con una persona Que la dirige Y que se fortalece Y que crece Ahora De donde se levanta Del mar Que representa El mar En la profecía Apocalipsis 17 15 Que representa El mar Si ahorita Veíamos Lo de la gran Ramera En Apocalipsis 17 Miren ustedes El versículo 1 Apocalipsis 17 Uno dice Vino entonces Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Y habló conmigo Diciéndome Ven acá Y te mostraré La sentencia Contra la gran ramera La que está sentada La que está sentada Sobre muchas Aguas Muchas aguas Está sentada Sobre muchas aguas ¿Qué representará Las muchas aguas? El mar ¿Qué representa? Apocalipsis 17 15 Me dijo Me dijo también Las aguas Que has visto Donde la ramera Se asienta Son pueblos Muchedumbres Naciones Y lenguas Así que Me paré Sobre la arena Del mar Y vi subir del mar Una bestia Significa Está Juan Viendo Del mar O sea Muchedumbres Naciones Pueblos Y lenguas Es el lugar Donde se levantaría Este poder El poder Llamado La bestia De Apocalipsis 13 Se levantaría De un lugar Del mundo Densamente Poblado Poblado Por muchedumbres Por naciones Pueblos Y lenguas Tenemos que buscar Un poder Mundial Que se haya levantado En un lugar Del planeta Donde había Mucha gente Habían muchos pueblos Muchas naciones Y además Se hablaban Distintos idiomas Déjenme decirles Queridos amigos Que desde los tiempos De Martín Lutero Los reformadores De la edad media Ya estudiando La Biblia Y el Apocalipsis Inclusive Identificaron Que el único Poder En la tierra Que llena Las doce Características Que habla Apocalipsis 13 De la bestia Es Roma Papal El papado El papado No el papa El papa Es una persona El papado Porque está hablando De que? De reinos El papado Roma papal Las naciones unidas No llenan Las características El comunismo Soviético Tampoco llena Las doce características Y ahora van a ver Las doce características Se levantó Roma papal De un lugar Donde había Muchedumbres Naciones Pueblos Y lenguas Donde se levantó El papado En que lugar Se levantó En que lugar Del mundo Europa En Europa Para estos tiempos Había muchedumbres Si Europa Estaba densamente Poblado Después del imperio romano Eso era Si era un imperio Había mucha gente Muchedumbre Había naciones Si Había naciones Los vándalos Hérulos Ostrogodos Visigodos Ostrogodos Francos Burgundios Anglosajones Si Había naciones Había lenguas Cuantos idiomas Se hablan en Europa Como por ejemplo En América Que idioma Hablan en México Español Honduras Español Panamá Español Guatemala Español Colombia Español Venezuela Español Ecuador Perú Bolivia Chile Argentina Español Todo es español Pero Europa no Europa Portugal Portugués España Español Inglaterra Inglés Francia Es francés Italia Italiano Cada nación Tiene su qué Su idioma Así que Europa Es ese lugar De muchedumbres Naciones Pueblos y lenguas El poder se levantaría Del mar Muchedumbres Naciones Distintos pueblos Y además Distintos idiomas Y que se levanta Un poder Identificado como la bestia O sea un reino Que características además tiene Sigamos Volvamos a Apocalipsis 3 Me paré sobre la arena del mar O sea Vi subir del mar O sea de muchedumbres Naciones Pueblos y lenguas Subir una bestia O sea un poder mundial Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y sobre sus cuernos Diez diademas Ahora miren una cosa Que representan los diez cuernos En la profecía Que representan los diez cuernos Los diez reinos Que se levantarían Después de la caída Del imperio romano El hecho De que la bestia Tiene siete cabezas Y están los diez cuernos Ya presentes Significa que ya están presentes ¿Quiénes? Los diez pueblos O sea que la bestia Roma Papal Se levanta En Europa El lugar Y el tiempo En que se levanta Roma Papal Es el tiempo En que los diez pueblos Ya tienen cada uno Su rey O sea se levanta Posterior A la caída Del imperio romano Se levanta Posterior al año Cuatrocientos setenta y seis Los diez cuernos Son los diez pueblos Pero dice Que los diez cuernos Tenían diez ¿Qué? Diez diademas Diademas son coronas O sea que los diez pueblos Ya tenían sus reyes Cada uno Mientras el emperador romano Gobernaba el imperio No se le permitió A ningún pueblo por allí Gobernarse Por un rey local Inmediatamente Venían las legiones romanas Y sofocaban esa revolución El hecho de que Los diez cuernos Tenían ya las diez coronas Señala El tiempo Del levantamiento De este poder Sería posterior Al año cuatrocientos setenta y seis Ni las naciones unidas Se le organizaron Después del cuatrocientos setenta y seis Ni el comunismo soviético Ni ningún terrorista De medio oriente Ah es que la bestia Es un terrorista Que se va a levantar En el mundo Y va a hacer mucho daño Y va a ser muy malo Y va a ser un líder mundial Que va a dominar el mundo Y va a hacer esto y aquello No se levantó Posterior al año cuatrocientos setenta y seis Roma papal sí El hecho de tener las coronas Sobre los cuernos Indica que estos diez pueblos Ya estaban gobernándose Por monarquía O sea que el imperio romano Había qué Caído Posterior al año cuatrocientos setenta y seis Siguiente característica La apariencia de la bestia Y aquí sí Quiero que pongan mucho cuidado Cómo era la apariencia Porque noten que las bestias de Daniel Era un león con dos alas Babilonia Un oso Que se alzaba de un lado que el otro Medo persia Los persas Siempre eran más fuertes que los medos Los persas Dominaban a los medos Leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas Grecia La bestia espantosa y terrible Roma Cuatro imperios Cristianos O cuatro imperios Paganos ¿Qué dicen ustedes? Paganos La apariencia de la bestia De Apocalipsis 13 Es diferente Dice que sobre sus cabezas Tiene un nombre Blafemo Versículo 2 Y la bestia que vi Era semejante A un Aunque Leopardo Vayan mirando Cómo es esta bestia Semejante a un leopardo Sus pies Como De oso Su boca Como boca de león ¿Sí? Y el dragón le dio su poder y su Y grande autoridad Aquí están las cuatro bestias Babilonia el león Oso, Medo persia Leopardo, Grecia Roma la bestia terrible de diez cuernos Estos cuatro Animales Son los cuatro imperios Ahí está la bestia terrible Ahora noten la bestia de Apocalipsis 13 Mirenla aquí donde está Se levanta Surge Posterior al año Cuatrocientos setenta y seis ¿Qué tipo de animal es? Y vi subir del mar una bestia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos La bestia que vi tenía Cuerpo de leopardo Patas de oso Y boca de león Es leopardo Es león Es oso Es una mezcla ¿Qué fue lo que hizo Constantino el Grande? Una mezcla Y este poder El poder romano papal Que se inicia en la edad media Es una mezcla De características Heredadas De los antiguos Imperios Paganos No toma las cosas de la Biblia Las toma de los imperios Ejemplo Dice que Tenía diez cuernos Esta bestia tenía diez cuernos ¿De dónde heredó los diez cuernos? ¿Cuál de estas cuatro bestias Tenía diez cuernos? Roma ¿Y qué representan los diez cuernos? Los diez pueblos Que hoy forman Europa O sea El poder romano papal Heredaría El territorio Que una vez fue del imperio romano ¿Qué religión tiene Portugal? ¿Qué religión tiene España? ¿Qué religión tiene Inglaterra? ¿Qué religión tiene Francia? ¿Qué religión tiene Alemania? ¿Qué religión tiene Italia? O sea Toda Europa Toda esa parte Que un día fue del imperio romano Hoy Es de la fe De Roma papal Heredó el territorio Los diez pueblos Tenía cuerpo De leopardo ¿Qué es el leopardo? Grecia Bueno Antes que de seguir allá ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? ¿Cuántas? Siete cabezas Vamos a ver De dónde sacaron Esas siete cabezas ¿Cuántas cabezas tiene el león? Una ¿Cuántas el oso? Una ¿Y van cuántas? Dos ¿Cuántas cabezas tiene el leopardo? Cuatro Cuatro cabezas Y dos El oso y el león ¿Cuántas van? Seis ¿Y la bestia terrible? Siete Una Y cuatro Cinco Seis Y siete Las siete cabezas Las heredó En pocas palabras Es tomar Estos cuatro animales Meterlos en una licuadora Y Salió esto Las siete cabezas De la sumatoria De los imperios Están acá De Roma heredó El territorio Los diez cuernos Heredó el cuerpo De leopardo ¿Qué es eso? Los antiguos griegos Concebían En sus Creencias religiosas Llamada mitología griega Ellos concebían El mundo así El gran dios Zeus El dios principal Luego los griegos Tenían un dios Para cada cosa Muchos dioses ¿Cierto? Muchos dioses Pero estos dioses Eran menores Le tenían que pedir permiso Al gran Zeus Para actuar acá Sobre la tierra Los mortales Los seres humanos Si algún ser humano Si algún ser humano Se destacaba Por algún acto heroico O algunas cosas De heroísmo Importantes Al morir Los griegos Lo elevaban Al nivel de Semidios Eso está En la mitología griega Un hombre valiente Poderoso Se moría Pum Ahora es un semidios Era elevado De mortal A semidios Los que han visto Por ahí Hércules Y todas esas cosas ¿No? Además Los griegos Tenían las ciudades Y las ciudades griegas Esta era la ciudad Por ejemplo Estaba la ciudad Pero por allá Había una parte alta Que los griegos Llamaban la acrópolis Y la acrópolis Estaban La palabra acrópolis Significa Ciudad alta Y ahí estaban Los templos Y su Dios Y todo Y desde Ese templo De su Dios Ese Dios Cuidaba la ciudad La protegía Ahora yo les voy a leer Algo Que encontré En un libro Los griegos Concebían Que además Del Dios principal Zeus Ellos tenían Dioses menores Un Dios para cada cosa Era Diosa del matrimonio Poseidón Dios del mar Estia Diosa de las virtudes domésticas Deméter Diosa de la fertilidad Y de la tierra Y de la agricultura Febo Dios de la luz La música La poesía La medicina Y la adivinación Artemisa Diosa de la casa El pudor Y la inocencia Afrodita Diosa De la inteligencia Y de la razón Atenea Diosa Era la protectora De Atenas De las ciencias Y las artes En esta ciudad Estaba el centro De su culto El Partenón Pues ella Ella era su patrona Miren la palabra Que usaban los griegos Tenía El Dios que cuidaba Cada ciudad Era su patrono O su patrona En este caso Atenea Era la patrona De Atenas Efesto Dios del fuego Y los metales Ares Dios de la guerra Hermes Dios de los ladrones Uy hasta los ladrones Tenían su Dios Los ladrones Los comerciantes La suerte La riqueza Era mensajero divino Y tenía alas En sus pies Eros Era el Dios Del amor erótico Efastos Dios de la fragua Y del fuego Y Dionisio O Baco Para los romanos Era el Dios del vino Los borrachitos Tenían su Dios también Un Dios para cada cosa Ahora miren una cosa ¿Por qué este poder romano papal Concebido desde la edad media Tiene algo de Grecia? Bueno Porque ellos cambiaron Y dijeron Bueno Nosotros No tenemos a Zeus Nosotros no creemos en Zeus Ese es un Dios pagano Para nosotros El Dios principal Es el Dios del cielo Así que cambiaron a Zeus El Dios del cielo Pero ahora miren el esquema De creencia Que se inculca Desde la edad media Y repito una vez más Ni usted ni yo estábamos ahí No participamos en eso Lo hicieron otras personas Hace miles de años atrás En la iglesia Se le comenzó a enseñar A la gente Que además del Dios del cielo Habían otras Deidades A quienes se les pedía Y ellos Ayudaban a la gente Le tenían que pedir permiso A Dios para ayudar A las personas ¿Cómo es que se llamaban estos? ¿Los qué? Santos Le pregunté a una abuelita Son las que más se saben esto Ustedes pueden preguntarle Generalmente Las nuevas generaciones Ya hemos perdido esto Pero mire Un santo para cada cosa San Isidro Labrador Para las cosechas Y la agricultura San Pancracio Para el trabajo San Antonio Adivinen para quién Eso sí se lo saben Para los enamorados San Marco de León Para apaciguar la ira La Virgen del Carmen Para los conductores Y los navegantes Santa Eduviges Para adquirir casa La Virgen de las Mercedes Para los reclusos Los griegos también Tenían un Dios así Santa Lucía Para los ciegos Entonces ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo la iglesia En la Edad Media? Concibió un sistema De creencias Donde Los griegos tenían Un Dios para cada cosa Y la iglesia le enseña A la gente Un santo para cada cosa Y personas en la tierra Que se han destacado Por 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 obras De caridad De amor Y todo eso ¿Cierto? Cuando la persona muere Lo elevan al nivel de Y se llama ¿Cómo? Canonizar Ahora es un Ya no es un simple mortal Ahora está acá Y le pueden pedir Y él le pide permiso a Dios Y te hace el milagrito Todo eso se inventó En la Edad Media Pregúntenle a la abuelita Todas las ciudades Ojo con esto Las ciudades eran ¿Qué? Todas las ciudades La gran mayoría De las ciudades del mundo Tienen generalmente Un lugar altito Donde haya ya Algún lugar de adoración Como los griegos Tenían también ¿Sí o no? Y aquí El día de la fiesta De ese Dios O de ese santo Tremenda fiesta Que se hace acá Así como los griegos El día de la fiesta De su Dios Peregrinaban Hasta arriba Hasta la Acrópolis Para adorar a su Dios Al estilo griego ¿Y cómo era eso? Con mucho vino Con mucha parranda Con muchas chicas Estaban celebrando A los dioses Acuérdense Acuérdense cuando El becerro de oro De Israel Y todas las deidades Paganas Siempre la adoración No era de consagración O de pecado No, no, nada de eso Era vino Comida Y mujeres ¿Sí o no? Entonces Así lo hacían los griegos ¿Y cómo lo enseñó La iglesia? ¿Cómo se celebran Las fiestas De los santos patronos? ¿Cómo? ¿Cierto que no hay vino? No, ahí es cerveza ¿Cierto? Y ustedes saben Todo esto ¿Cómo es, no? Si Pedro y Pablo Vinieran a Neiva Y se dieran La rodadita Un 29 de junio Y encontraran Esa ciudad Prendida Pedro y Pablo Oye ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es todo este festejo? Oh, es que es el día De San Pedro y San Pablo ¿Oíste Pedro? Sí, somos nosotros Y vamos a ver Cómo celebran El día de nosotros Uy, hermano ¿Qué harían Pedro y Pablo Si vinieran a ver eso? Honestamente Honestamente O sea La fiesta Tiene que ver mucho con Todo esto De la borrachera Y todo esto De estas cosas Al estilo griego ¿Cómo era esta bestia? ¿Tenía cuerpo de qué? De leopardo Patas de oso ¿Qué representa el oso? Medopersia Heredó cosas de Medopersia Usted puede buscar En un diccionario La palabra mitra En el antiguo Israel Dios le dice Que construyan el santuario Y el sacerdote Debía llevar una mitra Que era una corona de oro Con esto de lino Blanco y puro Y la corona de oro Aquí decía Santidad a Jehová Y el sacerdote Y el sacerdote se colocaba La mitra ¿Está bien? El sumo sacerdote Se colocaba la mitra Que la Biblia decía Que el Señor había Mandado a hacer La mitra Pero si usted busca La palabra mitra En un diccionario La palabra mitra Tiene dos significados Uno Un antiguo Dios pagano El Dios mitra Pero luego el diccionario Te dice Tocado alto Y puntiagudo Que usaban Los antiguos Sacerdotes Persas ¿De dónde salió Ese gorrito Alto y puntiagudo? Tocado Alto y puntiagudo Que usaban Los antiguos sacerdotes Persas Eso está en el diccionario Así no era El del sacerdote Que Dios había diseñado En la Biblia Era así Pero acá Esa Y lo más terrible Es Que heredó Que heredó De Babilonia Y su boca Como boca de León Yo siempre digo ¿Por qué tuvo que ser La boca? ¿Por qué no heredó De Babilonia otra cosa? Porque justamente La boca Tendríamos que ver ¿Por qué heredó La boca de Babilonia? Irnos a Daniel Y buscar Cómo hablaba Babilonia Cada vez que Babilonia Abría la boca Como era que hablaba Usted ve en Daniel 2 Y el rey Nabuconsor Tuvo un sueño Y el rey habló Y dijo Vengan todos los sabios Adivinos Tuve un sueño Se me olvidó Me dicen ¿Qué soñé? ¿Qué significa? O los mato a todos Seréis descuartizados Su casa convertida En un león Oh rey Pero nadie ha pedido eso O me dicen ¿Qué soñé? ¿Y qué significa? O los mato Daniel 3 Habla Babilonia Esa estatua de oro Que está ahí Todo el mundo Al oír la música Se arrodillan Y la adoran O si no Al horno de fuego ¿Cómo habla Babilonia? Babilonia habla O hacen lo que yo digo O Se mueren Pero Sadrán, Mesa y Abednego Fueron fieles a Dios No se arrodillaron Fueron echados Al horno de fuego Ardiendo Daniel 3 Y no se quemaron Y el rey Saso me dice Oye ¿No echamos a tres Varones atados? Sí rey A tres Pues yo veo a cuatro Se pasean tranquilos Sueltos El fuego no les hace daño Y el cuarto Es semejante Al hijo de los dioses Y el rey Se acerca Y dice Sadrán, Mesa y Abednego Siervos del Dios Altísimo Por favor salgan Ellos salen No olían a humo Nada quemado Y el rey dice Habla Babilonia nuevamente Habla el león Bendito sea el Dios De Sadrán, Mesa y Abednego Que envió su ángel Para estos jóvenes Que prefirieron morir Antes que adorar A otro Dios Que a su Dios Por tanto decreto Y vuelve a hablar el león Y dice Cualquiera que hable Sin respeto Del Dios de Sadrán, Mesa y Abednego Será descuartizado Y su casa convertida Enmuladar Así que el león habla Babilonia Cada vez que habla es O hacen lo que yo digo A favor de Dios O en contra de Dios Pero siempre es O hacen lo que yo digo O se mueren Las doce características Que menciona La Biblia Todas las cumple Roma Papal Hablaría blasfemias ¿Qué es blasfemia? Se Colocar algo En lugar de Dios Solo Dios Perdona pecado Ellos le enseñaron al pueblo Tienes que ir donde Aquella persona Le dices al oído Tus pecados Y él te los perdona No es que el sacerdote No perdona Él es el intercesor Ante Dios Peor ¿Quién es el único intercesor Que tenemos ante Dios? Cristo Blasfemia Y usted puede analizar Cada una de las características Por el tiempo Me voy a la última Ah Recibiría una herida En una de sus cabezas Y actuaría 42 meses Resulta que La última tribu Que se le oponía Al poder romano papal En Europa En Europa Eran los ostrogodos Y el 10 De febrero Del año 538 Fueron derrotados Y expulsados De Roma Y el papado Comenzó Lo que se llama Poder absoluto Del papado Pero la profecía Dice que actuaría 42 Meses En la Biblia El tiempo Hay un principio En Números 14 34 Día por año Día por año Te lo he dado Así que cada día profético Equivale a un año literal ¿Cuántos días Tiene 42 meses? Si el mes es de 30 Como lo contaban los judíos 3 por 2 6 3 por 4 12 Bajo el 0 1260 días Que se equivale a Años Así que el poder romano papal Actuaría Por 1260 años Si usted cuenta 1260 años A partir del año 538 ¿Sabe qué año le da? 538 Más 1260 años 8 6 y 3 9 5 y 2 7 1 Y exactamente El 10 de febrero Del año 1798 Las tropas francesas De la revolución francesa Reciben una orden De Napoleón Bonaparte Y el general Bertiel Tiene órdenes De entrar a la ciudad De Roma Y tomar preso Al papa Y este día El papa Pío VI Fue tomado prisionero Por el ejército francés Llevado a París Y allá murió En una mazmorra Los franceses Le decomisaron Al poder romano papal Los territorios pontificios Y Roma papal Quedó sin poder económico Pero dice La otra característica La herida mortal Sería qué? Sanada Y pasaron algunos años Y en 1929 A través del tratado De Letrán Benito Mussolini Le devuelve A Roma papal Los territorios pontificios Le devuelve todo lo que Le había sido quitado Y le dona 44 hectáreas Dentro de la ciudad de Roma Que hoy se conocen Como el Estado Vaticano Y desde 1929 Hacia nuestros días Roma papal Ha comenzado a recuperarse Lentamente Y su herida mortal Fue sanada Y hoy estamos viendo Con el pontificado De Juan Pablo II Carol Huatila Como la tierra Se maravilla En pos De la bestia Ha recuperado Totalmente La admiración Y mucho poder Termino mostrando El número Cuál es el número De la bestia Busquen conmigo Apocalipsis 13 De dónde está Ese número Versículo 16 Y hacía que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese una marca Gracias En su mano derecha O en la frente Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Mire la situación Económica Para los que Decidamos tener El sello de Dios Nadie podrá Comprar ni vender Sino el que tenga La marca de la bestia O el nombre De la bestia O que tenga El número De su nombre Ahora bien Si nosotros queremos saber Lo del número 666 Tenemos que buscar Ese número ¿Dónde? La Biblia dice Que el número Está en Su nombre Está en el versículo 17 Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca de la bestia O el nombre De la bestia O el número De su nombre Así que ¿Dónde Tenemos que buscar El número? En su nombre Y Apocalipsis 13 1 Dice algo De ese nombre Me paré Sobre la arena Del mar Vi subir del mar Una bestia Que tenía 7 cabezas Y 10 cuernos Y sobre sus cabezas Y sobre sus cuernos 10 diademas Y sobre sus cabezas Un nombre Blasfemo El número Está en su nombre Y el nombre Es un nombre ¿Cómo? Blasfemo Blasfemo Blasfemia Significa Ponerse en lugar De Dios En Juan 10 32 y 33 Los judíos Le dijeron Jesús le dijo A los judíos Muchas buenas obras He hecho delante de ustedes Me quieren apedrear ¿Por cuál de ellas Me van a apedrear? Y los judíos Le dijeron Por buena obra No te apedreamos Sino por la blasfemia Porque tú siendo hombre Te haces Dios Así que blasfemia es Ponerse en lugar De quién De Dios Y en 2 De Tesalonicenses 2 4 dice Que se levanta Contra todo Lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta En el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios Y la gente Se le arrodilla Y todas esas cosas Y todas esas cosas Entonces El número está en su nombre Y su nombre Es un nombre blasfemo Desde los tiempos De la edad media Más o menos Para el año 1200 El papado Asumió un título Y ese título Lo ostenta Aún hoy en día Si usted sale a la calle Y le pregunta a la gente ¿Quién es el representante Del Hijo de Dios En la tierra? ¿Qué le contestan las personas? Que es el Papa Representante Del Hijo de Dios En la tierra Resulta que la Biblia Dice Que cuando Jesús Se iba para el cielo Le dijo a los apóstoles Yo me voy Pero no los voy a dejar solos Les voy a mandar Otro Consolador Él va a estar con ustedes Hasta que yo venga El Espíritu Santo Se fue Dios Hijo Y vino Dios Espíritu Santo Solo Dios Puede representar a Dios El verdadero representante De Dios en la tierra Es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Está en la tierra Trabajando duro Pero hay una persona En la tierra Que se le enseña A la gente Que dice Es que él es el representante De Dios en la tierra Y ese título En latín Es así Vicarius Fili Dei En latín Vicarius Fili Dei Y usted puede buscar En la prensa Yo tengo recortes De periódico Y documentales De noticias Donde el noticiero Dice El vicario De Cristo Se bajó Del avión ¿Lo han oído eso? El vicario De Cristo Ha besado La tierra ¿Sí? Así lo llama Vicario De Cristo Vicarius En latín La Biblia dice Cristo tuvo una muerte Vicaria Vicario significa Representante Cristo no murió Por él Él murió Fue por ti Y por mí Él estaba en la cruz Representando A los pecadores Recibiendo Recibiendo El castigo Que nos merecíamos Nosotros Así que Vicario Significa Representante Fili De aquí se desprende El italiano Filio Que es hijo Fili Dei Dios Vicarius Fili Dei Representante Del hijo De Dios ¿Esto es un nombre Blasfemo? Sí Porque está ocupando El lugar del Espíritu Santo Ahora bien Apocalipsis 13 18 Aquí dice Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Cuéntalo Muchos esperan ver el 666 En un billete En una tarjeta de crédito En la cabeza del niño No Los 3 6 No van a aparecer Apocalipsis 13 18 Dice Cuéntalo El que tiene sabiduría Cuente El número de la bestia Pues es número de hombre Y nos anticipa Que el número 666 Y el número está ¿Dónde? En su nombre Ahí está el nombre Y el nombre es un nombre Blasfemo Y esto es una blasfemia Vamos a ver si Allá hay números ¿Ustedes ya vieron los números? ¿Sí? ¿Para contar los números? ¿No? ¿No han visto los números? Vamos a ver si hay números aquí ¿Qué números son? Números romanos Porque este es un poder romano Y como es un poder romano ¿Qué idioma utilizaba? Sí ¿Qué idioma? Latín El idioma latín Está en latín Vicario filidei Está en latín El idioma del imperio Y el idioma de la iglesia Hasta El siglo XX Vicarios Vamos a ver si hay números ¿Ven números ahora? ¿Son números qué? Números romanos Vamos a ver cuánto vale la B Cinco La I Uno La C Cien La I Uno La B Cinco La I Uno La I Uno Y la otra I Uno La L Cincuenta La D La D Quinientos Y la I Uno Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuenta el número El número está en el número de su nombre Vamos a ver, comenzamos Quinientos Seiscientos 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 Cincuenta Y cinco Seiscientos Sesenta Seiscientos Sesenta Y uno Seiscientos Sesenta Y dos Seiscientos 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 Sesenta Y cinco Y Seiscientos Sesenta Y seis Ahora bien Doce características Se levantaría de un lugar densamente poblado Europa Muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas Se levantaría posterior al Imperio Romano Los diez cuernos ya tienen las diez coronas Ya tiene reyes Los pueblos de Europa ya tiene reyes O sea, el Imperio Romano ya es historia Heredaría características de Babilonia, Medo-Persia, Grecia Y territorio del Imperio Romano Las Naciones Unidas no heredaron el territorio del Imperio Romano ¿Qué otra característica? Perseguiría a los santos del Altísimo y los vencería La Inquisición ¿Qué más? Actuaría 42 meses del año 538 a 1798 De 10 de febrero a 10 de febrero, exactico ¿Tendría autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua? Sí ¿Está bien? ¿Hablaría blasfemias? Sí ¿Cambiaría los mandamientos de Dios? Sí El único poder en la Tierra que llena las doce características Incluyendo un nombre blasfemo Y que en su nombre está el número Y que su número 666 es Romano Papal La pregunta es ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago yo ahora? Mira, Dios te ama mucho Y Él te manda una razóncita que yo te voy a dar hoy Y esa razóncita va a quedar filmada Así que cuando Él venga Tú no le vas a poder decir que no te avisaron Porque quedó filmado Apocalipsis 18, 4 Jesús dijo En Juan 10 También tengo otras ovejas Que no son de este redil Tengo otras ovejas significa son de Él Son mías, dice el Señor Son mis ovejas Pero no están aquí en este redil Aquellas también debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño Y un pastor Dios tiene sus ovejas En todos los rediles Pero esas ovejas Que son de Jesús Y dice Y mis ovejas me conocen Y yo las conozco Y me siguen Y en Apocalipsis 18, 4 Refiriéndose a este poder Dice así Dice Apocalipsis 18, 4 Dice Y oí otra voz del cielo Que decía Si la voz es del cielo ¿Quién está hablando? Está hablando Alberto Lascarro Está hablando la iglesia adventista ¿Quién está hablando? La voz viene del cielo No viene de la plataforma de la iglesia ¿De dónde viene la voz? Del cielo Y oí otra voz del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío Queridos amigos Dios tiene miles Y miles Y miles de hijos Sinceros Pero están allá adentro Estábamos allá adentro Yo estaba también allá Porque yo creía Que allí era el camino Yo creía Y muchas personas Están ahí Porque de corazón sincero Creen que ese es el camino Pero Dios Como conoce Tanto tu sinceridad Te manda la verdad Porque Él lo dice Me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Como eres sincero Y me estás buscando Prepárate Me encontraste Me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Oí otra voz del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío En los Estados Unidos Una joven Salió de una fiesta Tomó su vehículo Una y treinta De la madrugada Se subió en su carrito Salió del parqueadero Y entró a la Freeway A la autopista Y comenzó a irse A su casa A la una y treinta De la madrugada Y viajaba por la autopista Sola Regresando de una fiesta De repente Un camión Delante de ella Ella Cambió de carril Y comenzó a rebasar El camión Lo comenzó a rebasar A rebasar Y cuando pasó Adelante del camión Y volvió a ocupar El carril Miró por el espejo Y comenzó a ver Que el camión Comenzó a acelerar Acelerar Y ella veía Por el espejo retrovisor Que el camión Se le venía encima Y las luces Estaban más cerca Y ya lo tenía Casi pegado Y ella comenzó A acelerar Y aceleró Y aceleró Y aceleró Y el del camión Aceleraba también Y la perseguía Entonces ella dijo De pronto quiere pasar Cambió de carril Y el camión Cambió de carril Y ella volvió A cambiar dos carriles Y el camión Cambió dos carriles Y la perseguía Y ella aceleraba Y el camión También aceleraba Y comenzó A sentirse nerviosa ¿Dónde? A esa velocidad Que llevaba No podía ni siquiera Marcar el celular Se podía estrellar Y comenzó a pedir Dios mío Ese hombre Me va a hacer algo Sola en la autopista A esta hora Casi dos de la mañana Y comenzó Dijo Una salida De la autopista Una salida Tengo que buscar Un lugar Donde haya mucha gente A esta hora ¿Dónde? A esta hora Donde encuentro gente Para que me salven De este camionero Y el camión La perseguí Y la perseguí Y ella cambió De carril Y el camión detrás De pronto vio salida Y entró al carril De la salida Y tomó la salida A una velocidad A exceso de velocidad Y el camión También tomó la salida Y la seguía persiguiendo Y ella dijo Esto es en serio ¿Me está persiguiendo? Dios mío Ayúdame ¿Dónde? ¿Dónde? Y cuando sale De la autopista Lo primero que vio Fue una gasolinera Y vio ahí el local Y en el local Habían varias personas Y dijo Ahí así que tomó Hizo una maniobra Casi que voltea El vehículo Pero entró A la gasolinera Pero el camión Hizo la misma maniobra Giró Y entró A la gasolinera También Ella frenó Para bajarse Para ir al local Donde estaban Esos hombres Para decirle Ayúdeme Auxilio Este hombre Me va a hacer algo Y de repente Ella para Apagó el carro Se fue a quitar El cinturón De seguridad Pero su nerviosismo No le dejaba Encontrar los broches De soltar el cinturón Y vio por el espejo Que el conductor Un señor Un hombre grande Fuerte Se bajó del camión Y trae una varilla De hierro grande Y viene así Y ella comenzó A gritar Auxilio Sálvenme Y el camionero Llega al carro De ella Pero abre La puerta De atrás Mete la mano Y sacó Un hombre Y lo tiró Al suelo Le puso El pie En el cuello Y levantó La varilla Y dijo Señorita Está bien Ella desabrochó Su cinturón Se bajó Y vio a ese hombre Y dijo Y ese hombre Donde estaba Dijo Detrás de usted Señorita Cuando usted Me pasó Desde arriba De mi camión Yo vi que Detrás de su asiento Iba ese hombre Escondido Y le alcancé A ver algo Que brillaba Y era un cuchillo Y usted me pasó Y yo dije Esa jovencita No sabe Que lleva Un hombre atrás Un asesino Algún pervertido Y yo comencé A acelerar Para avisarle Señorita Que usted estaba En peligro Pero usted aceleraba Y yo trataba De alcanzarle Y entre yo más Trataba alcanzarle Usted más aceleraba Y yo trataba Era de alcanzarla Para avisarle Que atrás de usted Iba un hombre Con un cuchillo Señorita Y la muchacha Decía Yo pensé Que usted Me estaba persiguiendo Para hacerme algo Llegó la policía Tomaron a este hombre Lo esposaron Miraron sus huellas En el computador De la patrulla Y era un violador Y era un violador Que tenía La maña De esconderse De los autos De las jóvenes En la madrugada Y luego las asaltaba Y las mataba Esta jovencita Creía Que el del camión La quería agredir Pero el del camión En realidad La quería que Salvar Dios No te está diciendo Cerdo Dios te está diciendo Cuidado con el cerdo Algunas personas Se sienten Incómodas Con este tema De hecho les digo Que este es el tema Más difícil De predicar para mí Porque estamos Hablando esta noche De algo muy delicado Y es tu fe En lo que tú crees Pero déjame decirte Que tú tienes que creer Más en el Dios del cielo Todopoderoso Salvador Tuyo Que bajó a este mundo A un pesebre Y se dejó matar En una cruz Por ti Tú tienes que creer Más en él Que en cualquier poder terrenal Y yo quiero invitarte En esta noche A cada uno Que nos está viendo aquí Dios quiere salvarte Pero es tu decisión Yo les invito A que vengan aquí A la plataforma Yo oigo esa voz Que dice Salid de ella Pueblo mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!